Hoy en El Explicador, un fósil descubierto recientemente en China revela lo que podría ser el verdadero eslabón perdido entre las aves y los dinosaurios. Además, en exclusiva para nuestros patreones, una de las especies más importantes para todos los ecosistemas del planeta utiliza un extraño mecanismo de diálogo genético que le permite una flexibilidad increíble. Este descubrimiento podría revolucionar la ingeniería genética en forma espectacular. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.